hola amigos sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial y hoy les tenemos algo muy interesante en ocasiones en nuestras casas tenemos botellas que no sabemos qué hacer con ellas como en mi caso que por aquí tengo una que la voy a buscar por aquí tengo esta botella esta botella que en muchas ocasiones terminamos tirándola a la basura pero hoy les vamos a enseñar cómo podemos cortar esta botella de vidrio y convertirla en un vaso me acompaña vamos como saben vamos a utilizar la botella que hace poco le quitamos la etiqueta también vamos a necesitar una botellita de alcohol hilo un encendedor una estilera y una cubeta con agua lo primero que vamos a hacer es con el hilo marcar por dónde vamos a cortar la botella le damos varias vueltas unas dos o tres vueltas dependiendo del grosor del hilo y aquí lo tenemos lo arreglamos lo arreglamos bien para que quede en una buena dirección y ahora vamos a utilizar el alcohol lo que hacemos lo que hacemos es humedecer el hilo con el alcohol ahí está y lo siguiente es ponerle fuego se apaga vamos a ponerle más la ubicación del hilo esto es lo que va a marcar por donde se va a partir el vidrio les recomiendo a ustedes que lo hagan en un lugar donde no tengan tanta brisa yo al principio le recomendé utilizar este hilo pero es muy delgado así que mejor utilicemos un hilo más grueso como en este caso vamos a sacar una hebra lo cortamos y vamos a amarrar la botella de hecho vamos a quitar este y lo que había puesto al principio porque es muy delgado y vamos a amarrar la botella es muy importante que quede bien fijado luego que lo amarramos para que se corte muy bien y lo acomodamos para que se corte exactamente por donde queremos sin ninguna curva ahí lo podemos ver vamos a subirlo un poquito más por aquí y introducimos introducimos la botella y sale ya partida como podemos ver vamos a limpiarla como ven no se cortó exactamente porque el hilo se movió por eso les decía que hay que tener mucho cuidado para que el hilo marque la dirección por donde vamos a cortar la botella vamos a utilizar una lija para darle un acabado fino a la parte que cortamos bueno se me quebró el vaso cuando lo estaba lijando vamos a cortar otro vamos a cortar otro para ver como nos va vamos a levantarle un poco la etiqueta bueno bueno ya tenemos la botella de vino con el hilo por donde lo vamos a cortar vamos ahora a proceder a ponerle alcohol o kerosin para encenderle fuego entonces cortarlo y bien amigos ya cortamos la botella e hicimos el vaso aquí lo podemos ver y vamos a tomarnos una soda así que vamos a estrenar el vaso si lo podemos ver si lo podemos ver vean y tomamos hicimos un vaso de una botella de vino así que inténtenlo ustedes allá en casa hasta el próximo video tutorial só un saludo hasta la próxima vamos a ver